Para bailarlo, para disfrutar los señores, en esa tremenda noche ya le iréis a favor Porque llegó esa fiesta para sí, bailarlo, para gozarlo Te fuiste sin decir en mi adiós como se alegra el viento Dejando aquí en mi corazón profundo sentimiento Así me pagues tú, mi amor, con tanto sufrimiento Te di mi corazón, mi amor, ya un por ti que muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu piel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Te fuiste sin decir en mi adiós como se alegra el viento Dejando aquí en mi corazón profundo sentimiento Y si me pagues tú, mi amor, con tanto sufrimiento Te di mi amor, mi juventud, ya un por ti que muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu piel? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, 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 todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu piel? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu piel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí ¡Dicelo! 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 ¡Dicelo sabroso! ¡Sigue gozando esta noche! ¡Vamos disfrutando por ahí mi gente linda! ¡Vamos a la cintura, como mover la cadena! ¡Vamos a la cintura, como mover la cadena! ¡Vamos a la cintura, como mover la cadena! ¡Rosquero Ardales! ¡Ey! 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 Vamos gozando a esa gente linda Felicia fiesta de San Juan Y ahora, para seguir gozando Seguir disfrutando señores y señores